En Argentina, Hoyland Gas Channel, seguimos entrevistando a los principales referentes de la industria. En este caso me acompaña el licenciado Oscar Cretini. Él es presidente de Petro Minera, una empresa que es sociedad del estado de Chubut y que además tiene la característica de ser expositores por primera vez aquí en Argentina, Hoyland Gas, acompañando al stand de la provincia. Un placer tenerte aquí en nuestro estudio y preguntarte de qué se trata esta sociedad del estado de Chubut. Bueno, un gusto y gracias por la invitación. Esta es una empresa, bueno, fundada en el año 89, como bien decís, es una sociedad del estado, pero funciona dentro del esquema de acuerdo a la ley de sociedades, por lo tanto tenemos toda la actividad de cualquier operadora petrolera que pudiera tener dentro de la cuenca. Nuestro principal activo es la participación en cada uno de los yacimientos de manera asociada con operadoras. Y esto es producto en los últimos tres años y medio, iniciada la gestión de Martín Buzzi como gobernador, plantea una política para el sector. Esa política implicaba la sanción de una ley, que fue una ley madre dentro de la provincia, una ley de hidrocarburos provincial. Esa ley fijó el andarivel por el cual funcionaría y llevaría a cabo los negocios Petro, Minera, Chubut. Y en ese esquema se procedió durante el 2003 y 2014 a llevar adelante todas las renegociaciones de la extensión de concesiones de cada uno de los yacimientos que hoy operan y producen dentro de la provincia. Así lo hicimos, fueron varios meses de negociación con cada una de las operadoras y a partir de ahí, bueno, en cada negociación fuimos tomando participación activa y directa como socio pleno en cada uno de los yacimientos. Esto es un hito para la provincia. Como empresa nosotros hemos incrementado nuestra participación como producción equivalente. Cuando tomamos la conducción de la empresa, por así decirlo, era una empresa que podía llegar a significar 8 metros cúbicos por día y hoy estamos superando los 250 metros cúbicos por día de producción equivalente. Operamos un yacimiento por cuenta propia, es un yacimiento en el oeste de la provincia, ahora está sujeto a una licitación en la búsqueda de un socio, que lo vamos a definir entre diciembre y enero próximo. Y eso nos llevó a, bueno, posicionarnos en activos, o sea, hoy Petro Minera tiene posición sobre parte de las reservas en cada uno de estos yacimientos. Y esto es en cuanto al upstream, donde, por supuesto, somos la cara visible de una provincia que es petrolera por excelencia, cuyo gobernador es presidente de la OFEPI, llevó adelante toda la negociación con la Nación, tanto en la recuperación de YPF como en la circunstancia actual de precios, donde a partir del año pasado, bueno, se fueron llevando adelante distintos acuerdos. Esos acuerdos hoy permiten un precio sostén dentro de la cuenca que sostiene la actividad, y esta política de sostenimiento de actividad es a resguardo de los puestos de trabajo y en una mesa de consenso y diálogo permanente. Petro Minera juega un rol importante, es quien participa del negocio petrolero, pero que vive cada una de las vicisitudes que se pueden llegar a vivir en las distintas operaciones, y, digamos, es un proceso de expansión y crecimiento que nos va a ir dando mayor presencia en cada uno de estos yacimientos, de acuerdo a como marca cada contrato en cada yacimiento con cada operadora. También tienen una unidad de negocios que están desarrollando, que es el de las estaciones de servicio. Sí, Petro Minera, como toda operadora petrolera, desarrolló un área del downstream destinada a lo que es comercialización y distribución de combustibles líquidos. Esta política también significó llevar un estado de igualdad en el acceso a los combustibles para todos los habitantes dentro de la provincia, que es una provincia muy grande, con localidades dispersas, y cuando tomamos la conducción de la empresa había cinco estaciones de servicio de marca Petro Chubut. Nosotros hicimos un registro de esa marca, un acuerdo estratégico con YPF, YPF es nuestro proveedor de combustibles hoy día, y llevó a un programa de la construcción o adecuación o incorporación de socios privados, digamos, en unas estaciones de servicio que adquirieron nuestra bandera Petro Chubut. Todo este conjunto y esta combinación hace que en tres años y medio abrimos 11 bocas de expendio, y vamos a culminar el año 2015 con 17 estaciones de servicio que funcionan en red, una red corporativa, con todos los servicios que puede tener cualquier estación en una ciudad grande, pero con un sentido estratégico en cuanto a su distribución, ya que el 65% del territorio de la provincia queda cubierto por la marca Petro Chubut, y por otro lado, no va a haber distancias mayores a los 200 kilómetros donde uno va a poder aprovisionarse con nuestra marca. Así que, para nosotros es un orgullo haberlo logrado en este tiempo, fue un esfuerzo muy grande entre provincia y Petro Minera, y este esfuerzo, por supuesto, hay que aclarar, no es con un esquema de subsidio, sino con un esquema combinado donde Petro Minera prevalece la rentabilidad, la rentabilidad, tanto económica como social al mismo tiempo. Esto nos diferencia de cualquier empresa privada, cuyo, digamos, el lucro sería el único objetivo o el primordial objetivo. Aquí nosotros marcamos un balance, una equivalencia, y dentro de ese esquema, bueno, vamos llevando, digamos, un estado de igualdad en el acceso a los combustibles para los usuarios, y un estado de equilibrio en nuestros balances económicos, ya que se compensan aquellas estaciones que por ahí el mercado nunca las hubiera puesto, bueno, ahí estamos presentes con la marca Petro Chubut. Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Y de esta manera, entonces, conocimos a uno de los referentes de la industria, una empresa, una sociedad del estado, mejor dicho, de Chubut, que dice presente aquí en Argentina o en la casa. Gracias. 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 Gracias.